bienvenidos una vez más a esta serie de punch out del super nintendo yo soy chad y esto es turbo foster vamos a continuar esta gran carrera esta escalera al éxito del boxeo contra bob charlie una barata imitación de su ídolo seguramente nos quedamos la última vez y nos tocó vimos un punto débil que eran las costellitas señores sus pataditas en las costellitas señores que les tocaba unos golpecitos ya se llame las debía desde hace rato estaba como muy libre como que estaba muy tranquilo dando golpes a diestra y siniestra pues ya 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 es hora de que yo también le reparto unos buenos golpecitos así ganar ahora sí ganar tú crees que esto es gratis esto es de gratis no 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 entrenamiento mijo entrenamiento mijo por él aquí nada aquí nada papá aquí nada pasa su línea barrera mi amigo hoy me tapó un especial me tapó un especial esto pudo haber sido pudo haber determinado mejor dicho la la contienda se desmayó hoy ya me quitó mi especial maldito no 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 si te pegué mi amigo el chiste es que canceles esa moto venga 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 tú déjate venir amigo a la lona a besar la lona señores venga la mitad venga la mitad dime cómo vamos vamos la mitad 10 puntos para chat 9 puntos para bomba hijo de su madre de nuevo a la lona malditas esto se me está complicando la verdad pensé que estar más tranquilo pero qué bueno que estamos aquí vale es la buena esta es la buena hijo vale vale esquivando esquivando desmayado siempre me falla siempre intento lo mismo cabrón de dónde sacaste eso cabrón no 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 vale abajo 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 todo abajo todo abajo todo ya vi que te duele 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 que te duele hijo a tener especial que tanto porque no lo aproveché ya vi que te duele ya venga, tíralo papá, tíralo papá, tíralo papá, no, no seas tonto, dale, 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 costillita, costillita, papá, costillita, claro que sí, venga a su esquina mi amigo, ya tienes ese hígado hecho polvo mi amigo, lo vas a ver compañero, que esquivada papá, eso ni en el pinche box ya lo ves, venga, déjese venir, déjese venir, vayas a tomar aire mijo, que sostuvo fuerte, venga, ya vi que tu punto débil son las costillitas mi amigo, las costillitas, no, 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 espérate, espérate, estamos tranquilos, estamos tranquilos, carajo, levántate amigo, levántate, levántate, venga, una más, una más, costillitas, costillita, el juego de las costillitas, venga chat, el matón Billy, lo tiene ahí, uy cabrón, se volvió loco, se volvió loco, señora, se volvió loco, dame tus vueltas, dame tus vueltas Pegaso, ah no, ah no, ah no, ah no, ah no, ah no, órale, por andar de lucido mi amigo, se fue, se fue, se acabó el encuentro, se acabó, se quedó besando la lona, Se quedó plantado ahí Ya no se levantó El matón Billy Avanza a la siguiente ronda No sabemos qué demonios vamos a encontrar Ojalá algo tranquilo iba a decir Pero es un asiático el amigo Maestro en artes marciales seguramente Dragon Chan De Hong Kong 22 años 130 libras 15 ganados 7 perdidos Vamos Veamos cómo nos va Vamos a la batalla No mamá Me extrae todo el estilacho este cabrón No, no, no Espérate Estás viendo que estoy probando Cómo peleas Ya te esquivé carnal Detectado 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 el patrón No es cierto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No, no, no No, no, no No, no, no Maldito Muerte, muerte, muerte Muerte A ver, a ver, a ver Oh hijo de tu madre Pero si es box Cabrón Qué chingado Estás haciendo ahí Pinche loco Descalifíquenlo Carajo ¿Dónde están los jueces En este chingado Torneo Ni así Cabrón Te vas a la lona Ay, 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 ay No, espérate Tranquilo Ese güey agarró vida ¿Cómo? ¿Cómo agarró vida? Demonios Ya vimos cómo Ya vimos dónde está el pan Ya vimos dónde está el pan Ya vimos dónde está el pan Venga, venga, venga Ay, hijo de tu madre No, no, no ¡Órale, órale, 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 órale! Carnalito Carnalito ¿Dónde me llevabas? ¿Dónde me llevabas? Si me acomodaste un par Pero quedaste mal Quedaste mal Y se vio Pueden contarle hasta cinco Hasta cuatro Está bien, está bien Yo quería que le contaran hasta mil Pero pues No todo se puede en esta vida Primero tenemos que madrer a Bruce Lee En el box ¿Para qué vas? Que ese güey hacía de todo No te cargues, cabrón Ay, no, no No te voy a dejar cargar, hijo Estás bien loco Venga, pinche Bruce Lee Ay, pinche loco Pinche loco, pinche loco Ay, cabrón Es que esas patadas, cabrón De regreso a su país Por Aeromexico Tómela, mi amigo Esta pelea estuvo Pero impresionante Creo que no nos mató Ni siquiera tenemos que reiniciarla Vamos a ver Vamos a ver Que nos toca Que nos depara el destino Muchachos Porque esta pelea Fue Dinámica Y a eso contó Y sus trampas De patata Ándala Osa El número uno Máscara musculosa Mexicano De 29 años 249 libras 19 ganado 5 perdidos Me dice Que de una vez Me rinda Señor Pues sabes que No wey No wey Este duelo De mexicanos Va a quedar En la historia Mi amigo Mira nada más Está bien cabrón Está mamadísimo El hijo de su madre Ojalá algún luchador Mexicano Estuviera así Bueno Ya tiene rato Que no veo las luchas A lo mejor Ya ahí wey Es así Diciendo que Son la caca Pero Oh hijo de su madre Ah Que pinche Cerdo asqueroso Que pinche Cerdo asqueroso No puede ser Como nos dejan Mal parados A los mexicanos Aquí En el box Maldita sea Como si fuéramos Unos puertos Asquerosos Malditos Maldito Nintendo Ching Lo vi Lo vi Si Si lo vi Pinche ricochet Vas a valer madre Cabrón No mames Cabezazos Cabrón No mames No 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 Que Que mal Que mala imagen Que mala imagen Del mexicano En el ring Adiós Adiós cabrón Vas a ver Ahorita Vas a ver Si así sea Deja Ahorita descubro El pinche botón Que es para dar cabezazos Una patada En las bolas Vas a ver Vas a ver Venga Vale Hijo de madre Voy a esquivar Voy a esquivar Todo Voy a esquivar Todo Papu Vale Vale Que Ah Pendejo Se está agachando Todo Y me quedo ahí Parada Chingada Madre Es que no mames No me sale No No seas Asqueroso No seas Asqueroso Y como se esquiva Eso Diosito No seas Mamón Es que el cabezazo Me mata Y ahí ando De pendejo Chinga Me lo como Con toy patatas Ay no Espera 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 No Pero tú No Me va a doler Madre Ya Madrazo Que me de Y estoy en la lona Papu No No Ni te levantes Carnal Ni te levantes Este güey Está Insano Insano No por nada Es el primer lugar De la vida Pero no Como puede ser El primer lugar Con esas porquerías Maldita sea No 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 Alguien Tiene que remediar Esto Ese güey No puede ser El primer lugar Con esas porquerías Que hace Órale 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 No 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 Ah Ya te vi Parco Ya te vi Hijo de su madre Es que estoy bien pendejo Debo darle siempre abajo Nananana Nananana Papu Nananana Es que no puedo me cargar nada Güey Hijo de su madre No Nananano No Pero si me lo quité No Me entró directo Cabrón Con todo Y patatas Órale No 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 Nada Nada Vamos Vamos A bajito Vamos A bajito Aquí vamos A recuperar Este pedo Ay No seas Mamón O sea Aquí hay jueces Güey Hay algo Que determine Qué carajos Qué es legal Y qué no Mames Hubiera traído Una pinche arma Güey No Mames Güey Pues ya también Ya me esquive Como tres días Este cabrón No 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 Aquí no revisan Antes De entrar Al rinco Qué carajos No mames Es para que ya le echen No Qué pedo Con este cabrón Güey Díganle algo Güey Este No sé Revisen Los guantes Han de tener Chingados Pinche Lambre De púas Adentro Güey O sea Para como juega Güey No se me haría No se me haría Raro Cabrón A ver A ver Qué Tramposo No sé De lo que estás Hablando Amigo Ya se la sabe Ya se la sabe Ese güey Esos güeyes Dijeron a huevo Este güey lo van a odiar Por pinche tramposo Dijeron Venga De una vez Así Ya vi que aquí Contigo es la paciencia Contigo es la paciencia No Ay Vientos 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 Ah No Pero si me quité Si me quité Si me quité Si me quité Me había quitado Hijo Si me había quitado No mames No mames Aquí se me quita La pendejez Bueno Eso no lo creo Pero Al menos la escupida No Es que esa cabezaz No me la puedo quitar Cabrón No tengo los reflejos Tan cabrones Como los hace güey Quiero tirarlo Al menos una vez Güey Para que vea Que no es imposible Darle en su mano A este pendejo No, no, no No, maldita sea No, no, no No, no, no Ay cabrón Regresé en sí No Güey Pero si cabrón Estás viendo Como pinche carga Y ahí voy A darle dos Pinches madrazos Como si con eso Fuera quitarle Su pinche poder Horrible Carajo Ahora si Hijo de tu madre Ya me tienes hasta el huevo Ahora si cabrón No estoy Que la chingamos Está diciendo ahí Ese cabrón Escúpenle la puta cara Pero ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tengo que conectarte Un pinche especial Cabrón Pero déjame cargarlo Primero No Que seas culero No Cabrón Chingado Contigo Carajo Maldita Si No Me entró en la nariz Ya no tengo nariz La nariz está atrás De pinche cabeza Cabrón No seas No seas momón Hijo No seas momón Adiós Adiós Si 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 A huevo Pinche chango Tendremos Tendremos que dejarlo Para el siguiente video Muchachos Tendremos que encontrarle La manera A este cabrón La manera De quitarle Su pinche tramposidad Pero será En el siguiente video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video De la serie Donde seguro Vamos a ganar Ese campeonato Contra este wey Yo soy Chad Nos vemos